Terminado y mi sueño realizado, verlos a todos ustedes y que hayan disfrutado. Que por eso siempre ensayo, muchos meses cada año, aguantando mucho frío y mi garganta quemando. Ahora a mí me gustaría que estuvieran levantados. Y que ahora nuevamente, me brindaran tus aplausos. Porque a mí me da la fuerza, pa' seguir aquí cantando. Al pisar este escenario, mi esfuerzo es recompensado. Cuando escucho a la gente, que me apoya con sus gritos. Por muy mal que yo lo haga, ellos estarán contigo. Llegan otra vez los carnavales, el pueblo entero en la calle, que grandes son estas fiestas. Llegan otra vez los carnavales, el pueblo entero en la calle. Que grandes son estas fiestas. Intoxicadas. 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 ¡Gracias!